Quieres irte, me quieres dejar, mas cuando tu sola estés, me llamarás. Yo quiero arrullarte, arrullarte, adulándote en las olas del mar, del mar, ligándote a un granito de arena. Y así tú en la niebla escaparás, no podrás, ni junto a mí te quedarás. Ay, 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 yo quiero tenerte, tenerte atada con un rayo de sol, de sol. Así con su calor la niebla no venderá, y tu amor escapar no moverá, y junto a mí te quedará. Mas tú te alejarás, y en la distancia te perderás, y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Ay, 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 yo quiero arrullarte, arrullarte, adulándote en las olas del mar, del mar, ligándote a un granito de arena. Y así tú en la niebla escaparás, y así tú en la niebla escapar no podrás, y junto a mí te quedarás. Más tú te alejarás, y en la distancia te perderás, y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Ay, 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 yo quiero tenerte, 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 tenerte y arrullarte, 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 arrullarte. Ay, 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 ay Gracias.